Para ser princesa se necesita... ...mecheza. Para ser princesa se necesita... ...elegancia. Para ser princesa... ...hay que ser... ...vivo. ¡Hostia! Para ser princesa se necesita... ...hombre. ¡Mola de película! Amigos de Los Ángeles, Memo Campo Productions presenta... ...una comedia que no puedes dejar de ver. Cuatro princesas desesperadas drag. Dirigida por Raquenel, Mari Boquitas. Gran estreno este viernes 5 de abril, 7 de la noche. Sábado 6 de abril, dos funciones. Tres de la tarde y siete de la noche. Y domingo 7 de abril, función de siete de la noche. En el Barnstall Gallery Theater, en la ciudad de Los Ángeles. Para mayores de 18 años, adquiere tus boletos en Ticketon.com y taquilla del teatro. ¡Te esperamos! Esta obra es traída a ti en parte por... Side by Side, Home Improvements Inn.